La marca Remco había sido un éxito. Sus juguetes eran deseados por niñas y niños en todo el mundo. Corría el año 1988. Una nueva muñeca había salido al mercado con el nombre Bebé que ríe mucho. Su función principal era producir risas y presionabas el botón en su pecho. Mientras se reía se mecía en su silla y no paraba de reír. En ese año era una novedad ver a una muñeca hacer ese tipo de acciones tan humanas. Fue un 28 de octubre cuando aquel comercial salía del aire para nunca transmitirse más. Días después salió a la luz una escalofriante noticia. Una de las niñas que había adquirido la muñeca cayó gravemente enferma. Vecinos afirmaron que numerosos automóviles y hombres vestidos de blanco habían arribado a la casa de la menor. Tiempo después se dio a conocer que la niña había caído en un trance esquizofrénico en el que no podía dejar de reír a carcajadas, de tal forma que tuvo que ser trasladada hasta un sanatorio. Sus padres estaban aterrorizados, totalmente desesperados por encontrar una explicación. Pero la situación comenzó a empeorar. La pequeña expulsaba sangre de su nariz y oídos. Familiares y conocidos que llegaron a visitarla quedaban totalmente sorprendidos, ya que afirmaban que no parecía una niña de 10 años, sino que por el contrario, parecía más una anciana atada a todo tipo de artefactos médicos. Curiosamente, dentro de la habitación, en su mesa de noche, se encontraba aquella inquietante muñeca. La misma niña había pedido que la trajeran hasta ella, pareciendo que la muñeca la observaba atentamente, siendo testigo de los delirios y risas repentinas que la menor padecía. Desgraciadamente, la niña falleció dos meses después. Pero esto no terminaba aquí. Una nueva noticia salía a la luz pública. Nuevamente, una menor había sido afectada. En este caso, la niña comenzó con delirios y gritaba por las noches que la muñeca quería llevársela. Luego, comenzaba a reír azotando su cabeza contra la pared, llegando incluso a dejar manchas de sangre. Debido a los severos golpes, su frente estaba repleta de cicatrices y, de igual forma, la mirada penetrante de la muñeca se echaba en la habitación. La niña falleció a los pocos días y sus padres, completamente desconsolados, decidieron regalar las pertenencias de su hija de tal forma que no tuvieran tristes recuerdos. Entre ellas, se fue la muñeca, misma que quedó en manos de Elsa, una niña de ocho años de edad. El testimonio de Elsa fue escalofriante. Una noche, escuché el sonido de la madera hueca. Me di cuenta que ese sonido provenía de la muñeca. Se estaba meciendo en su silla. Recuerdo perfectamente cómo salté de mi cama y del susto. Caí por las escaleras. Con un brazo fracturado y heridas en mi cuello, terminé en el hospital. Le grité a mi madre que no quería la muñeca, hasta le ordené que la quemara, pero ella se negó. Al llegar a mi casa, tomé el alcohol etílico y el encendedor de la cocina. La bañé totalmente y la vi arder frente a mí. Podía escuchar cómo se reía mientras su cara se derretía poco a poco. No dejé de escuchar esa risa por cuatro largos años. Cuatro años de terapia psicológica. Esto es el mundo de cabeza. Buenas noches. Buenas noches.